Hola amigos del Crema Soy, pues aquí se acabó la actividad del segundo día en la reunión anual del fútbol mexicano, dejando también el sorteo de la Copa MX. Hay que recordar que durante el próximo semestre los equipos mexicanos no están vinculados a ningún torneo internacional, lo cual permite que sean 17 los que participen en la Copa Corona MX. Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México lideran el grupo número 3. Las Águilas de la América, México América que tiene una asignatura pendiente. El Atlas, los rojinegros del Atlas del Profe Cruz van al grupo número 3. Es donde América se va a colocar en el grupo de Potros UAM y de Atlas. En cuanto a noticias, pues confirmar casi la salida de Javier Güemes al Querétaro. Y Miguel Herrera habló ante los medios de comunicación hoy. No, Silvia nos sale. Negando totalmente el interés que se habló ayer por la noche sobre Raúl Ruiz Díaz. Incluso dijo que no había ningún acercamiento por ahora, lo tuvieron hace algunos meses, pero ahora mismo no hay nada. No, totalmente descartado. La verdad es que es un gran jugador, interesantísimo, pero tengo a Oribe Peralta, tengo a Silvio Romero, hoy regreso a Güero Díaz. Si hay alguna posibilidad de que encontremos un mexicano, que también nos venga a fortalecer una parte así. Mexicano, bienvenido. Si no, no estamos muy bien ahí. También dijo que ya van a desistir en la búsqueda de fichar a Luis Reyes del Atlas. ¿Se quedarán con Zamudio? No, a Luis Reyes ya nos dijeron que no sale. Entonces respetamos la decisión de la gente de Atlas, que también nos gusta, nos encanta el jugador, pero como lo digo, el jugador se dice no y bueno, pues tenemos que buscar otra alternativa. Volantes sí, vamos a reforzar la parte de volantes. Si encontramos algo aquí, será bienvenido y si no, pues saldremos a buscarlo con mucha tranquilidad porque ahí no tenemos prisa de fuera. Y seguramente buscarán algún otro refuerzo en la banda izquierda, ya que también no cuenta con Osmar Mares. Vamos a ver en las siguientes horas qué se da. Mañana ya es el límite para fichar en cuanto a la Liga MX. El jueves se podrían buscar algunos en el ascenso MX y acomodar obviamente a los que también no entran en planes. En otra información, también habló del pase o de la transferencia de Guido Rodríguez. Indicó lo que ya también les habíamos comentado más temprano, que el fichaje está trabado por un tema más del promotor. Los representantes, además, escogen equipos que hay que ver qué tipo de presupuestos tienen, ¿no? Y la verdad es que no me expreso un equipo como Leibar, que es un equipo importante en España, pero de repente los representantes, por encareciar un jugador, por eso se ha detenido toda esta estación, porque de repente el representante tira cualquier cosa de equipos y equipos y afortunadamente la gente de Xolos también ha decidido que no es cierto, que no ha habido ese acercamiento y bueno, pues trataremos de que siga la plática. Se ha parado, está parada esta estación, pero tranquilos, ¿no? Sabiendo que si no es él, pues paguemos a otro que también nos viene esa posición, ¿no? Hace una semana lo ponían en la Lazio, ya que estaba una firma, hoy sale lo de Leibar, pero hasta el momento la única oferta que tiene Xolos por Guido Rodríguez es del Club América, entonces América buscará, tratar de convencerlo y de ahí pues sacar una conclusión si pueden traerlo o no. Están poniendo pues el énfasis ahí y ya dijo Miguel que también pues si no se hace buscarán seguramente a otros cinco, ya sea aquí o en el extranjero. Mira, la verdad es decirte un número, puede ser que uno salga aquí, dos, no sé, nosotros estamos pensando entre cuatro y cinco que fortalezcan al equipo, ya sea aquí o también gente de fuera, ¿no? Digo, completando esa cantidad, no los cinco de fuera, ¿no? Simplemente es pensar en cuatro o cinco que completen y fortalezcan al club, dependiendo también de lo que salga hoy en el club, ¿no? Miguel Herrera por último pues también comentó que están buscando de tres a cuatro refuerzos para mañana o para estos días y que también si nos hace pues mirarán ya afuera de México, pero la prioridad es conseguirlos aquí en la liga para ahorrarse el pretexto de que pues se tienen que acoplar y demás. Buscaremos también gente afuera, sí, por supuesto, dependiendo de la gente que tengamos. Tampoco quiero tener muchos extranjeros porque hoy la reducción de uno, aunque sea, es tener diez, once máximo, ¿no? No quiero tener trece, catorce y que tengan que tener cuatro o cinco allá arriba en la tribuna porque eso va a estar muy incómodo, ¿no? Es de repente difícil, pero afortunadamente se hacen las contrataciones idóneas y lo que realmente uno quiere, no volverse loco, ¿no? En cuanto a las salidas, insisto, todavía se sigue platicando muchas cosas, está por ahí que también algunos no han reportado acciones médicos, hoy platicaba con parte del Cuerpo Técnico de América y me comentaban que van a ir reportando día con día, pero hay algunos que sí no se les ha pedido que reporten porque se tiene que analizar su situación. Burón, Mares, Puma, Pimentel, ¿entran en planes? Veremos, veremos, están en las pláticas y lo hemos tratado de ir cerrando, hemos estado juntándonos todo, desde ayer, todo el tiempo con Santiago para ir definiendo esto y reitero, lo que yo pueda sacar para poder meterle, para poder traer a alguien, lo utilizaremos. Entre ellos muchos jóvenes que están prestados y que tenían que reportar con América, otros ya reportaron como el Güero Díaz que seguramente va a estar en el primer equipo y mañana pues se empieza a decidir el futuro de muchos, de los que están afuera de cantera, bueno de fuerzas básicas, perdón, y también pues del primer equipo. Esa sería toda la información desde acá, desde Cancún, aquí estamos en el hotel sede, en donde mañana en esas salas se van a llevar a cabo las transferencias. Un saludo a todos los del CREMAS hoy, Vicente es cobardes de Cancún.